Bueno, la justicia le puso plazo a Florencia Kirchner. Así es, 15 días tiene para retornar la hija de la expresidenta Florencia Kirchner desde Cuba. Recordemos que está padeciendo una enfermedad. Hace poco la expresidenta había tuiteado que tiene linfedema, bajo peso corporal, síndrome purpúrico, aminorrea, entre otras cosas. El Tribunal Federal Nº 5 autorizó a Florencia Kirchner a quedarse en Cuba solo 15 días más. Veraldi, el abogado de Cristina, había pedido 45 días. El fiscal había autorizado 30 días, pero el tribunal dice 15 días. En dos semanas Florencia tiene que retornar. Recordemos que tiene una causa judicial, dos muy graves, Otesur y Los Auses. Me llama la atención el plazo judicial igual. Sí, cortito. Y sí, respecto al certificado médico, sí. Claro, es un tema de creer o no creer, pero además tiene 7 días para entregar toda la información clínica la familia Kirchner a la justicia. Hablemos del piscotario. Sí. Me gustó ese término. El término piscotario se llama. Sí, es muy interesante lo que pasó con el Papa Francisco. ¿Gesto de humildad o gesto un poquito violento? El piscotario, para que aclaramos, porque no lo dijimos, es el anillo de Pedro, que es el anillo que, desde la tradición de Pedro para acá, del primer Papa de la Iglesia Católica, llevan todos los papas. Mirá, 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 mirá cómo le saca la mano a la señora. Esto es en Loreto, en el santuario de Loreto, en Italia. El Papa no quiere que le besen el anillo del pescador que está describiendo muy bien. Forcejea un poquito el Papa. ¿Pero usa el anillo o no lo usa Johnny el Papa? No lo está usando, por esto que explicabas vos. A él no le gusta, lo ve como un gesto de demasiada sumisión. Él quiere un poquito más, un acto de humildad. Es parte de las no ostentaciones que el Papa un poco empezó a predicar. Los zapatos gastados. Exacto. Cambió los rojos por los gastados. Pero mirá, no es la primera vez que sucede. Fíjate, esta imagen lo vas a ver también al Papa, con el expresidente de Perú. Sí. Olé, mirá cómo le saca también a Pedro Pablo Kuczynski, presidente destituido de Perú. Lo quiso besar tres veces, tres veces en la mano y no pudo porque el Papa quiere hacer esto de mostrar humildad. Claro, es un gesto que llevaron adelante todos los Papas en la historia de la Iglesia y de los papados. Ese anillo representaba el poder de Pedro, como decíamos en el primer Papa. Un anillo macizo de oro que además cada vez que un Papa muere se saca, se funde de vuelta, se vuelve a elaborar, a construir. En el caso del Papa no lo quiso directamente. Se lo hicieron igual pero no lo usa. En redes sociales lo criticaban un poquito, decían, bueno, si quiere mostrar humildad, que ahora las cuentas del Vaticano, etc. Era un poco duro. Más profundo. Claro.